Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y este domingo quería hacer un análisis muy detallado de Bitcoin y compararlo con muchas cosas. Quiero compararlo con el Nasdaq, con el Oro, con Ethereum, con Solana, con Cardano, con Ripple, con Bitcoin... Quiero saber quién es el mejor, dónde hay que posicionarse. Lo otro que quiero saber es, ¿va a empezar el movimiento impulsivo? Yo creo que sí. ¿Hasta dónde va a llegar? Quédate conmigo en el vídeo y te lo explico todo. Vamos con ello. En primer lugar, creo que Bitcoin no es como el resto, ¿vale? Pero la pregunta primera sería, ¿qué se puede esperar de las criptomonedas para los próximos meses? Hemos visto un arranque muy potente durante 2024, que se extiende hasta marzo, y a partir de marzo entramos en una fase de consolidación pesada, aburrida, con volatilidad, con cierto sesgo de caída, que en algunas altcoins llega a ser bastante importante la corrección, y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora de aquí a fin de año y principios del año que viene? Bueno, mi opinión es que vamos a ver un movimiento bastante potente al alza, pero creo que no todas lo van a experimentar de forma igual. ¿Cuál es mi consenso? Y me gustaría que me des tu opinión. Escribe directamente en el chat, según lo digo, no vale esperar al final, porque entonces ya sabes en qué baso mis decisiones. ¿Crees que Bitcoin va a ser la referencia por arriba, es decir, el que mejor lo va a hacer de todas ellas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿crees que va a llegar a 100.000 o no? Puedes poner hasta 100.000 o por encima de 100.000. Y de esa manera hay como dos posibles respuestas. Bueno, pues vamos con ello. Lo primero de todo es tener en cuenta que no hemos vuelto a la capitalización que había del mundo de las criptomonedas en el año 2021. ¿Qué quiere eso decir? Cuando hablamos de capitalizaciones, ¿cuánto vale una criptomoneda como Bitcoin o un altcoin? Teniendo en cuenta el número de monedas que hay emitidas por el precio de mercado que tiene en cada momento. Y como puedes observar, el pico absoluto se alcanza en finales de 2021. Y es cierto que a principios de 2024 estuvimos muy cerca de llegar a ese mismo máximo, pero no fue posible. Esta es la fase de consolidación a la que hacía referencia de que hemos tenido un mercado muy, muy volátil con un sesgo claramente correctivo respecto a la fase tremendamente impulsiva que vivimos durante 2023 y principios de 2024. ¿Quién domina? La escena la sigue dominando Bitcoin en términos de capitalización. Representa más de un 50% de toda la capitalización del mundo cripto. Y luego la siguiente que es realmente importante es Ethereum. A partir de ahí, el resto, con mayor o menor peso, pero tienen mucha menos relevancia dentro del mundo. Por tanto, hay dos grandes criptos. Bitcoin la mayor. Después diría que no una criptomoneda, sino un altcoin como es Ethereum. Sobre ambas se han aprobado ETFs y tal vez eso demuestra hasta qué punto tienen cierta acogida entre los inversores. Vamos ya con el tema que importa. Vamos directamente con el comportamiento de Bitcoin en gráfico mensual. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, estamos mirando un gráfico de largo plazo. Voy a ponerme en pequeñito yo para que no distorsione lo que es la visión del mercado. Estamos hablando de un largo plazo, donde lo que queremos ver es desde el año 2014-2015 cuál ha sido la tendencia que ha protagonizado Bitcoin. Y como veis, se trata de un movimiento claramente alcista, con una serie de apoyos en la directriz, como en este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego, a pesar de que esto es un máximo histórico, realmente la diferencia respecto a los máximos de 2021 es tan pequeña que simplemente podríamos decir que Bitcoin se encuentra en máximos históricos, lo cual da la posibilidad de analizar esto como una estructura de consolidación lateral tipo triangular. Si hiciésemos ese análisis y de verdad planteásemos que esto es un triángulo que cuando se rompa va a dar pie a la continuación al alza, la proyección de un triángulo de semejante magnitud generaría movimientos al alza extraordinariamente grandes. Daos cuenta que lo que haríamos sería medir la anchura del triángulo y proyectarla hacia arriba, lo cual quiere decir que estaríamos trabajando con objetivos de aproximadamente subidas hacia los 128.000, 129.000, como veremos posteriormente, que también avala alguna otra técnica de análisis. En cualquier caso, lo más relevante es que las grandes fases correctivas que se dieron en Bitcoin durante 2018 y 2022 estaban precedidas por señales de sobrecompra extrema y ruptura de directrices en términos de RSI. A día de hoy no tenemos ni la sobrecompra extrema y mucho menos la ruptura de la directriz, sino que hay un apoyo y un rechazo. Todo eso parece indicar que el momento de Bitcoin no se asemeja para nada a un momento de corrección, sino más bien a un momento en el que cuando se rompa definitivamente este techo vamos a ver extensiones importantes hacia arriba que analizaré en breve para que veáis con distintas técnicas cuáles son los objetivos potenciales. En el caso de un gráfico semanal he querido resaltar algo que me parece muy relevante, que es lo que llamamos las bandas de Bollinger. Bollinger es un indicador de volatilidad. La dispersión que existe en los precios se mide con desviaciones estándar por encima y por debajo y la diferencia o el diferencial entre la banda superior e inferior de esas desviaciones estándar se puede graficar. ¿Qué nos trae? Porque suena complicado pero no lo es. Cuanto más se mueve el mercado más se amplían las bandas, cuando se queda muy estancado se cierran las bandas y cuando el cerramiento de las bandas es muy estrecho como ocurre ahora mismo, fijaos que históricamente esta zona es muy relevante, suele ser un anticipo del inicio de un movimiento direccional potente. En algunos casos coincide con los momentos previos a las grandes tendencias que se producen en 2021 y en 2017. Otras veces son movimientos menores, alcanzamos esto y vemos movimientos tendenciales importantes, pero no tan grandes como los que hemos identificado anteriormente. El hecho de que estemos aquí abajo justo atacando la zona de máximos históricos es muy relevante porque si se rompen los máximos históricos lo que me está indicando este spread de bandas de Bollinger es que probablemente la reacción va a ser sustancial, va a ser significativa. Si ya me voy a un gráfico diario, hemos visto un mensual, un semanal y un diario, me centro simplemente en el price action que es el comportamiento de la cotización de Bitcoin teniendo en cuenta estructuras gráficas y ahí llego a la conclusión que desde marzo estamos en un proceso correctivo que está concatenando máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos y que cuando se rompa este techo muy probablemente lo que va a provocar es un movimiento poderoso al alza que como veremos ahora la idea es cuantificar hasta donde podría llegar con distintas técnicas. Este tipo de análisis mensuales lo hago de la mano de Bit2Me, como ya sabéis que es uno de los exchanges más confiables que hay y donde personalmente tomo mis decisiones de inversión. Así que en la descripción os dejaré el enlace por si queréis ver qué capacidades de análisis hay dentro de la plataforma y por supuesto qué tipo de información comparten a través de su academia que es una forma muy buena de aprender sobre el mundo cripto si no tenéis una buena base o grandes conocimientos. Como digo, el comportamiento de Bitcoin desde un punto de vista de Elliot podríamos identificarlo de la forma que estáis viendo. Voy a intentar ver si os puedo mostrar primero sin mí el gráfico entero, de esta forma veis el inicio. Fijaos cómo en 2022, en octubre de 2022, comienza ese movimiento impulsivo desde la cota de 15.500 puntos aproximadamente y a partir de ahí vemos una primera fase muy impulsiva seguido de una fase correctiva, es lo que llamamos la fase 2, que se descompone en el típico A, B y C de Elliot, después la fase 2 que acaba en los niveles de 25.000 más o menos, inicia un nuevo proceso tremendo que nos lleva casi hasta los máximos históricos, de hecho este es el máximo histórico de Bitcoin que es la fase 3 y a partir de ahí entramos en una consolidación compleja llamada WXYXZ como veis aquí y que todavía estamos dentro de ella pero que todo apunta que es muy probable que acabemos saliendo ya para completar la onda 5. La onda 5 normalmente tiene intensidad similar a la onda 1, en este caso la onda 1 subió un 100% el precio, habría que esperar un movimiento equivalente en la onda 5 lo cual nos llevaría a tocar niveles de 98.000 aproximadamente y en términos de duración si se volviese a tardar más o menos lo mismo, unas 20 barras semanales en alcanzar desde el punto 0 al punto 1 eso nos llevaría básicamente a finales de este año, estaríamos hablando de para finales de este año que Bitcoin pudiese haber llegado a los 98.000. Esta es una de las maneras en las que podemos analizar las posibilidades, esta simplemente es la teoría de Elliot y aquí os voy a analizar lo mismo desde una perspectiva de proyecciones de Fibonacci. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que lo que tengo en cuenta es que la onda 3 que medíamos antes cuando ha llegado la corrección, esa corrección ha sido justo de un 50% lo cual está muy bien y normalmente tras fases correctivas de este estilo, lo normal es que el movimiento que se lleva a cabo después de la fase correctiva sea una fase impulsiva del entorno del 100% del movimiento anterior y eso hace que la proyección desde aquí de nuevo apunte hacia los 98.000 puntos. Si se diese una extensión especialmente larga nos llevaría al 1,618 de proyección de Fibonacci que sería 127.000. Podríamos decir que el riesgo es que la extensión tan solo sea de 0,618 con lo cual tendríamos el objetivo en 79.000. Pero teniendo en cuenta cómo ha sido todo el periodo de consolidación lateral y cómo estaban las bandas de Bollinger en zonas de contracción extrema, dudo muchísimo que cuando se rompa este techo vayamos a ver solamente un movimiento hacia esta cota, por lo cual me decanto por alguno de los otros dos escenarios. A partir de aquí nos quedaría la propia proyección que podemos hacer utilizando price action, es decir análisis puramente gráfico. Ahí podríamos decir que todo este movimiento correctivo parece una bandera o un canal descendente quitando la perforación momentánea de este barrido y si proyecto esta estructura hacia arriba llegó a un objetivo más o menos cercano a los 93.000 puntos, no muy lejano de esos 98.000 que alcanzábamos con distintas métricas anteriormente. Y esto nos llevaría ya a medir, y creo que esto es importante, medir qué está pasando en términos de Bitcoin con respecto al resto de las altcoins y al resto del mercado. ¿Por qué? Porque al final cuando vamos a invertir tenemos que decidir dónde queremos colocar nuestro dinero y por principio lo que nos suele gustar es ponerlo en aquel de los activos donde pensamos que va a haber mayor rentabilidad. Es cierto que la rentabilidad siempre habría que medirla respecto al precio, cosa que casi nadie hace. Cuando alguien le preguntas ¿qué es mejor este fondo que hagan un 40 o este que hagan un 12? Dicen del de 40 y digo ya, pero no te he dicho cuánto es el riesgo del de 40. A lo mejor ha tenido varios años en los que ha perdido un 50% y el del 12% nunca ha perdido dinero. Pero si te volvís a hacer la pregunta de cuál es mejor probablemente te lo pensarías un poco. Cuando analizamos activos evidentemente lo ideal sería ajustarlos por riesgo. Pero como la mayoría de la gente no lo hace y aquí lo que queremos ver es simplemente cuál de estos activos parece que tiene mejor potencial permitidme que os haga un repaso de qué pinta tiene por un lado el comportamiento de Bitcoin con el Nasdaq, con el oro y con otras altcoins. Así que vamos con ello. Lo primero de todo sería plantear el comportamiento de Bitcoin contra el Nasdaq. Y dices vale, ¿cuál es la tendencia? La tendencia estructural desde hace unos prácticamente 12 años cuando aparece Bitcoin es favorable a Bitcoin. Pero desde el año 2020 como veis llevamos un periodo bastante lateral con una fase impulsiva enorme hasta 2021. Pero a partir de ahí máximos descendentes y mínimos crecientes. ¿Qué quiere eso decir? Estamos en un periodo de consolidación lateral donde no hay un claro ganador entre el Nasdaq y Bitcoin. A corto plazo además hay otro triángulo marcado con las líneas negras que demuestra esa concentración en lateralidad por parte de ambos activos. ¿Cuál va a romper? ¿Cuál va a ganar? La tendencia estructural es favorable a Bitcoin. Viendo lo que hemos comentado anteriormente, yo me decanto más porque esto acabe rompiendo por la parte de arriba. Lo cual quiere decir que romper la directriz negra nos debería llevar claramente a atacar esta cota de resistencia donde están las líneas de color azul. Y si se llegasen a romper las líneas de color azul es cuando creo que realmente vamos a empezar a ver movimientos mucho más fuertes en el caso de Bitcoin al alza que no del Nasdaq. Veremos si al final ocurre porque hasta que no se rompen estas estructuras tú puedes tener una presunción pero realmente no sabes lo que va a ocurrir. Así que lo más interesante será ver por dónde rompe con independencia de lo que yo creo que va a pasar. Por otro lado tenemos el comportamiento de Bitcoin respecto al oro. Hemos visto cómo el oro a lo largo de este año lo ha hecho muy bien. De hecho lo ha hecho claramente mejor que Bitcoin. De ahí que tengamos esta fase correctiva a favor del oro que llegó a alcanzar prácticamente la directriz alcista que nacía en 2020 y la ha respetado. Esto para mí es un movimiento correctivo contra la gran fase impulsiva previa. ¿Qué quiere eso decir? Que si estoy en una tendencia al alza y en un proceso correctivo me interesa muchísimo cuando se rompe la fase correctiva al alza porque a partir de ese momento la probabilidad que hay de que empecemos a ver movimientos hacia los techos anteriores es muy grande. O dicho de otra manera si se rompe el canal de color negro es muy probable que ataquemos los máximos de 2021 en los que Bitcoin marcó techos históricos contra el oro. Así que atentos a ese momento porque también puede ser muy relevante y eso que a mí me gusta muchísimo el oro como todos sabéis pero la estructura favorece a Bitcoin. Por encima de 38 si algún día se rompiese la zona de máximos tendríamos un tipo de señal muy similar al que veíamos cuando analizábamos Bitcoin en términos absolutos con la implicación que eso podría tener de recorridos hacia cotas aún mucho más altas que las que estamos mencionando. Cuando nos vamos al relativo entre Bitcoin y Ethereum se ha resuelto finalmente a favor de Bitcoin. ¿Qué quiere esto decir? Bueno como veis durante un periodo de 2018 y 2019 Bitcoin lo hizo mucho mejor que Ethereum pero luego a lo largo de la segunda parte de 2019, 2020 y 2021 fue Ethereum el que consiguió devolverle casi todo el movimiento a favor de Bitcoin esta vez en contra. Es decir Ethereum lo hizo mucho mejor que Bitcoin y luego a partir de 2021 entramos en una fase en la que no había un claro ganador. Estábamos moviéndonos en un entorno meramente lateral pero con la ruptura de la banda superior se ha activado el objetivo del 85% al alza y en este caso nos queda aproximadamente un 18% más a favor de Bitcoin que no contra, mejor dicho a favor de Bitcoin contra Ethereum nos podría acercarnos a estos techos que nos podría acercarnos a estos techos que nos podría acercarnos a estos techos que vemos aquí y a una corrección que encajaría muy bien del 38% a 50%. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que durante 2021, 2022 y 2023 casi daba igual estar en Bitcoin o en Ethereum pero a partir de julio de 2024 la ruptura a favor de Bitcoin ha dejado un entorno favorable a la cripto que más capitaliza frente a la segunda que más capitaliza y es probable que en la primera fase de desarrollo alcista Bitcoin lo haga mejor que Ethereum hasta alcanzar el objetivo de ese 18% adicional en retorno. Una vez lleguemos ahí no sería raro que Ethereum empiece otra vez a recuperar parte del terreno contra Bitcoin pero en este momento la pregunta de quién es el ganador es claramente Bitcoin. Por otro lado si nos vamos al relativo entre Bitcoin y Solana lo que descubrimos es que nos mantenemos dentro de una estructura de consolidación lateral tipo triangular desde básicamente el mes de marzo de 2024. Este tipo de estructura suelen ser de continuación de tendencia o dicho de otra manera si la tendencia previa es bajista en este caso favorece a Solana lo normal es que la ruptura sea la baja y el hecho de que a nivel de RSI empecemos a detectar ya esas perforaciones hace probable que finalmente se vaya a proyectar el ancho del triángulo hacia abajo que es lo que tenéis aquí medido y eso nos llevaría exactamente a poner a prueba los grandes mínimos alcanzados a finales de 2021. Por tanto entre Bitcoin y Solana habría un empate técnico pero claramente con una estructura que favorece que Solana lo siga haciendo bien respecto a Bitcoin hasta alcanzar el mejor momento que vivió a finales de 2021 en torno a los 220-240 en términos relativos. Por el lado relativos entre Bitcoin y Ripple no hay mucha discusión. Hemos visto una tendencia desde el año 2019 claramente favorable a Bitcoin con un comportamiento extraordinario durante el último año y tan solo una corrección momentánea de en torno al 50% a favor de Ripple y parece que después de esa corrección el mercado está otra vez decantándose de forma muy clara a favor de Bitcoin con lo cual mi opinión es que vamos a llegar aquí arriba y si llegamos a romper ese techo habrá grandes desarrollos favorables a Bitcoin con lo cual no parece que tenga sentido apostar por Ripple cuando tienes la opción de estar en una criptomoneda mucho más líquida con una capitalización brutal y con un panorama desde el punto de vista técnico que le sigue favoreciendo. Si miramos el relativo entre Bitcoin y Litecoin pues las conclusiones son muy similares. Tendencia de largo plazo favorable a Bitcoin y una aceleración espectacular en el último año que ha mostrado una tendencia muy sólida en términos relativos favorables a Bitcoin. Con una zona pivote de máximo si mínimo ya contrastada diría que mientras no se pierda 837 no tiene ningún sentido buscar posicionamiento en Bitcoin frente a Bitcoin o dicho de otra manera optar por comprar Bitcoin en lugar de hacerlo en Bitcoin viendo cuál es la estructura relativa entre ambos. Por último me gustaría analizar el relativo entre Bitcoin y Cardano. Dices bueno ¿cuál es la estructura alcista? ¿Qué quiere eso decir? Pues que Bitcoin lo está haciendo mucho mejor que Cardano. Bueno ¿cuál es el único pero a esta idea? La extensión tan grande que ya hay cercana al canal, a la banda superior del canal. Teniendo en cuenta que desde el año 2022 este canal ha funcionado muy bien a la hora de identificar también los techos. Evidentemente la posibilidad de que a partir de este punto se ralentice. Cuanto mejor lo hace Bitcoin que Cardano es una probabilidad muy alta. Pero no olvidéis que no quiere decir que una vez tocamos arriba tengamos que rotar hasta abajo. Fijaos como aquí tocamos arriba y tras una pequeña corrección otra vez el mercado vuelve a mostrar fortaleza. O tenéis este ejemplo máximo máximo y máximo y máximo. No ha habido rotaciones completas hacia la banda inferior en ninguno de los casos anteriores y no tiene por qué haberlo ahora. Es decir, todavía parece que tiene sentido apostar por Bitcoin antes que por Cardano. ¿Cuáles son las conclusiones que uno extrae? Bueno yo creo que hay tres grandes conclusiones. La primera de todas lo que nos diría es que el comportamiento de Bitcoin sigue siendo estelar. Y que es muy probable que tras muchos meses de consolidación lateral nos quede por vivir una última onda impulsiva. Que es lo que llamaríamos en la teoría de Elliot la onda quinta. Y que nos podría llevar a cercanías en torno a los 100.000 puntos. La única excepción de lo que hemos analizado donde entran dudas o incluso todavía parece que podría haber mejor comportamiento en el corto o medio plazo frente a Bitcoin está en Solana. Que tiene esa formación triangular con una tendencia estructural todavía que le favorece. Y nos podría llevar a los niveles de máximos alcanzados en términos relativos contra Bitcoin. En este caso serían mínimos relativos contra Bitcoin del año 2021. Cuando lo comparamos con otro tipo de activos como el Nasdaq 100 o el oro que lo han hecho muy bien. De nuevo tenemos la sensación de que en términos de retorno parece que si queremos buscar cuál va a ser el que nos va a dar más alegrías. Es más probable que lo encontremos en Bitcoin que no en estos otros activos. Por tanto que es lo que quedaría. Lo que queda es lo más importante que Bitcoin salga de su estructura de consolidación. En la que lleva inmerso desde el mes de marzo. Pero todo da la sensación de que no debería quedar mucho para que eso ocurra. Así que no perdáis atención a esa posible ruptura de la estructura de corrección en la que lleva inmerso tanto tiempo. Porque probablemente cuando eso pase va a generar movimientos significativos y gran tendencialidad. Que como veis en mi opinión nos va a llevar como mínimo hacia los 100.000 puntos. Iré comentando esto de la mano de Bit2Me cada mes. Con lo cual no será una apuesta de aquí a 3-4 meses. Sino que lo iremos revaluando todos los meses para ver si ha cambiado algo en la foto. Porque el mercado es dinámico. Si se ha fortalecido la idea o se ha debilitado la idea que os planteé hoy. Dejadme vuestros comentarios en el chat del vídeo. Sobre si pensáis como yo. Si sois tan positivos. O si por el contrario tenéis más dudas. Gracias. Suerte a todos con vuestras inversiones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.